Nos fuimos a la playa Marisol y yo, con ganas de pasar un día bien chévere Nos fuimos a la playa Marisol y yo, con ganas de pasar un día bien chévere Llegamos a la playa, se puso su bikini, que linda se miraba como estrella de cine Yo me sentí orgulloso, pero me molestaba, que Mari fuera el blanco de todas las miradas El pello reto se metió a bañar, y vigilada de tantos mirones Hubo un momento que empecé a mirar, muy cerca de ella varios tiburones Salte del agua porque hay mucho tiburón Salte del agua porque hay mucho tiburón Se acaban las papas, se acaba el maíz, se acaban los macos, se acaban los tomates, se acaban los piruelos, se acaban los melones, se acaban la sandía Y también el agua bastante, la cosecha de mujeres, nunca se acaban La cosecha de mujeres, nunca se acaban El espejo del chinito, el espejo del chinito, el mismo lo quebró Cuando se lo regalaron, que se miró a la cara, ay que medio le dio El espejo del chinito, el espejo del chinito, el mismo lo quebró Cuando se lo regalaron, que se miró a la cara, ay que miedo le dio El espejo del chinito, el espejo del chinito, el mismo lo quebró Cuando se lo regalaron, que se miró a la cara, ay que miedo le dio Cuando llega el cacharrero ofreciendo en su negocio En costes vine a Chinito, manchadito en su burrito Era la primera vez que llegaba a la ciudad Y le causa admiración el grito del cacharero A Chinito Montañero cuando le grito al espejo ¡Espejito que se la! ¡Que se la! ¡Que se la! ¡Que se la! ¡Espejito que se la! ¡Que se la! ¡Que se la! ¡Que se la! ¡Espejito que se la! ¡Que 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 se la! ¡Y de nuevo! ¡Un, dos, tres, cuatro norte! El viernes por la tarde yo quiero ir al presón A comenzar la party de fin de ese balón Saliendo de la escuela, metiendo pa'l expendio Y lleno la hielera de puro tecatón Le llamo a mis amigos, también a las morritas Para hacer en la completa bien las parejitas Saco la camioneta, le echo gasolina Para irnos al presón y echarnos unas birrias Pa' la presa chigura, pa' la presa chubeta La presa del rejón yo creo que es la mejor Para hacer en la pinta que nos pone calientes Y para acabarla nos pone liguetes Y nos vamos a las cuatro por cuatro Pero acompañado de mi conca, Adrián Meléndez De los vendavales Ahí en el herradero me pongo bien pedo Más no se preocupen que no la bloqueo Me gusta pistear, borras, amarrar A lo segurito yo quiero llegar Saliendo de la guerra, me voy pa'l rejón Allá donde se hace el ambiente cañón Pisteamos, bailamos y nos encueramos Llega la patrulla y nos quiere dar carro Pa' la presa el granero, Francisco y Madero Pa' la presa Boquilla nos da mostradilla Para hacer en la pinta que nos pone calientes Y para acabarla nos pone liguetes Eres una coqueta, sabes enamorarme Tu mirada indiscreta, ha sabido cautivarme Tu juventud endulza, lo amargo de mis años Tú has hecho que realices el más caro de mis sueños Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo necesitaba Un cariño como tú, un cariño como tú Lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú, un cariño como tú Hoy de alegría me desveló Yeah! Y que sigues acordeón Eberardo! Eres una coqueta, sabes de tu hermosura Sabes y te fascina darle cuerda a mi locura Dicen que estás jugando Y yo me he preguntado ¿Quién rayos les ha dicho que jugar es un pecado? Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo necesitaba Un cariño como tú, un cariño como tú Lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú, un cariño como tú Hoy de alegría me desveló Se agüitan Se agüitan Con carácter norteño ¡Échale con pojo a José Luis! ¡Ya! ¡Clario bebé! Hice un disco amarilí Con aprecio y con cariño Pero yo una carta recibí Diciéndome que había fallecido Pero yo una carta recibí Diciéndome que había fallecido Yo como era su amigo Sincero, verdadero Por eso yo le pido Ahora que está en el cielo Yo como era su amigo Sincero, verdadero Por eso yo le pido Ahora que está en el cielo Que recoge el alma de un ser Que ha fallecido Lo tenga con él Allá en su santo reino Que recoge el alma de un ser Que ha fallecido Lo tenga con él Allá en su santo reino Ay, yo me quedo aquí Debajo de la bomba De la bomba me pongo a reposición Con carcacitón que toques con la bomba De la bomba me pongo a reposición Y yo con mi morena Debajo de la bomba De la bomba me pongo a reposición Como se melea la roma de la bomba De la bomba me pongo a reposición Ay, ay, ay Debajo de la bomba De la bomba me pongo a reposición Ay, ay, ay Debajo de la bomba De la bomba me pongo a reposición Debajo de la bomba, de la bomba me pongo a reposar Deje solito con ella aquí en la bomba De la bomba me pongo a reposar Siempre me amaneco la ropa de la bomba De la bomba me pongo a reposar Me echo la carita, el daño de la bomba De la bomba me pongo a reposar Ay, 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 debajo de la bomba Debajo de la bomba, de la bomba me pongo a reposar Ay, 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 debajo de la bomba De la bonga me pongo a reposo Ay, yo me quedo aquí debajo de la bonga De la bonga me pongo a reposo Ay, tú te entras que si tocas tú que has de la bonga De la bonga me pongo a reposo Y yo con mi morena debajo de la bonga De la bonga me pongo a reposo Ay, yo me quedo aquí debajo de la bonga De la bonga me pongo a reposo Ay, 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 debajo de la bonga De la bonga me pongo a reposo Ay, 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 debajo de la bonga De la bonga me pongo a reposo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!